En todos lados se cuecen habas. Ahí le va esta. No hemos hablado de Ricardo Anaya últimamente, ¿no? Pues no hace falta, porque entre panistas te veas. El senador Cordero, el que fuera Delfín en algún momento de Calderón, muy cercano a la familia de Calderón, dijo que casi casi Ricardo Anaya es un canalla porque está dispuesto a vender hasta su mamá. Hasta su madre. Así lo dijo. No, 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 no andaba así. Sino que hasta su mamá, pues hasta su madre, no, no andaba hasta su, el senador. Dice este panista, el senador Cordero, presidente del Senado, Ernesto Cordero, que Ricardo Anaya es un, pues es un vil. Vea y escuche lo que le dijo a Adela Micha. Que Anaya sostenga su candidatura y llegara a ser presidente, ¿cómo te imaginas que sería? ¿Qué tipo de presidente? ¿Es un peligro también, Ricardo Anaya? Yo diría que sí. ¿Por qué? Anaya es capaz de traicionar a su propia madre, si eso le representa medio punto de popularidad. Pácatelas. A ver, a ver, a ver. Va de nuevo, va de nuez, ¿eh? Porque no hemos hablado de Ricardo Anaya últimamente, pero entre los panistas dicen que Ricardo Anaya está dispuesto hasta vender a su propia madre, si eso le significa ganancia política. Nuevamente. Que Anaya sostenga su candidatura y llegara a ser presidente, ¿cómo te imaginas que sería? ¿Qué tipo de presidente? ¿Es un peligro también, Ricardo Anaya? Yo diría que sí. ¿Por qué? Anaya es capaz de traicionar a su propia madre, si eso le representa medio punto de popularidad. Órale. Y si ustedes se preguntaban, oye, Ricardo Anaya normalmente no lo vemos rodeado de los panistas. Ah, es que los panistas estaban con Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si usted se dio cuenta, pero ayer López Obrador juntó a más panistas que el propio Ricardo Anaya, nótese mi sarcasmo, en la capital mexicana, no me cree, ¿verdad? Juntó a una senadora y a dos expresidentes nacionales del PAN en una misma tarima. Y eso... Número uno. Ahí le va. Germán Martínez. Número dos. Manuel Espino. Número tres. Y la senadora Gabriela Cuevas. En un bastión del panismo en la capital mexicana, los panistas... ¡Hay panistas por AMLO! Número veinte. Por el rumbo de Carlos Castillo Peraza. ¡Vamos! Otro expresidente del PAN Nacional, Manuel Espino. que también nos acompaña. ¡Vamos! ¡Vamos! Él nos está ayudando ya para ser intermediario fuente, buscar la coordinación... ¡Beso! ¡Beso! asociaciones civiles, sociales y fortalecer nuestro muy bien. Nos está ayudando, Manuel. ¡Oh, no! Yo no sé si esto sea un logro de López Obrador. Yo no sé si tenga más estómago López Obrador para aguantar a estos panistas que en su momento pedían su desafuero. Decían que era un peligro para México. O si los panistas no tienen mamá y no tienen vergüenza para subirse a la tarima y abrazar a López Obrador. Ahora que las encuestas indican que tiene el cuarenta y tantos por ciento de aceptación. Es que esto, Vicente, demuestra lo que hemos dicho aquí por años a través de Sin Censura. Que el arte de la política, Vicente, es comer cacahuates sin hacer gestos. Sin tirarse flatulencias. Sí, sí. No, es que se... Miren, esto era impensable y para muchos hubiera sido el colmo en algún momento. Pero hoy, esto es lo que logra la candidatura de López Obrador. Sumar a estos personajes. Nos guste o no, yo en lo particular digo yo que, híjole, tengo mis reservas. Porque Manuel Espino en su momento apoyó a Felipe Calderón. Después apoyó a Enrique Peña Nieto. Ahora chapulinea otra vez y ahora está con López Obrador. Germán Martínez fue el que movió aquello de que López Obrador era un peligro para México. Gabriela Cuevas buscó el desafuero de López Obrador. Pero bueno, política. Andrés Manuel López Obrador aprendió algo bastante básico en la vida del ser humano, Vicente. Si no puedes con tu enemigo, únete. Bueno, y ya, el colmo de los colmos, algunos comentarios que estoy recibiendo. Bueno, decía Jesús, yo vengo a buscar pecadores, no justo. Por favor, están viendo que quieren, que muchos quieren hacer ver a López Obrador como el Mesías. Y ustedes no le sigan dando vuelo a estas ideas. López Obrador.